Hola a todos, sean bienvenidos a la parte número 19 de 25 curiosidades de los videojuegos. Comencemos. Número 1. El cambio de atuendo de María en el remake de Silent Hill 2 fue la razón de varias críticas por parte de los fans. De todas formas, dicho traje sí se encuentra en el juego. En cierta parte del título llegaremos junto a ella a un motel en el que se encuentra un armario abierto con la ropa original de este personaje que ella se quedará viendo. Tras encontrar un objeto en un apartamento contiguo, y volver con ella, María tendrá la prenda en sus manos y nos preguntará, si le quedaría bien. Número 2. Dentro de los archivos del disco de la versión sueca, del juego de la película Kung Fu Panda, se encontró un prototipo del mismo título, pero en su edición para Nintendo Wii. Esta versión preliminar, data del 7 de diciembre de 2007, 6 meses antes de la salida del título. Número 3. En el mapa favela, del multijugador de Call of Duty, Modern Warfare 2 original, podremos encontrar una barbería. En ella, se halla una serie de 4 espejos, que pueden ser destruidos. Curiosamente, si nos acercamos, y los rompemos con un cuchillo, no ocurrirá nada, o al menos, no lo hará, en 3 de ellos. Ya que al romper el que se encuentra cerca de una ventana, recibiremos daño. Debido a esto, la comunidad le daría el nombre, Ghost Mirror, el espejo fantasma. Número 4. En Goat Simulator, Payday, a las afueras de la ciudad, podremos encontrar una cancha de fútbol, con una serie de autos dentro, intentando llegar a una pelota, que se encuentra fuera del estadio. Si los ayudamos, devolviéndosela, comenzará un partido, en el que podremos participar, tomando uno de los vehículos. Una clara referencia, a Rocket League. Número 5. Dentro de los archivos de Lego Star Wars 3, The Clone Wars, se hallan documentos y texturas, que aluden que entre los personajes jugables, se tenía planeado incluir a, Ann Curry, Al Rocker, Meredith B.A. y Matt Lauer, miembros del programa estadounidense, Today Show. Utilizando mods, se han podido restaurar estos personajes, y volverlos usables. Número 6. A pocos pasos del museo de la brujería, De Fallout 4, podremos encontrar una bahía. En la costa, se encuentran esparcidos, un par de delfines mutantes. A uno de ellos, parece que le devoraron una parte de su cuerpo, una referencia, a una escena de la segunda película de Tiburón. Pero el homenaje a esta saga, no termina ahí, ya que, a pocos metros, podremos encontrar una embarcación, con la popa sumergida, en la que se haya otro de estos delfines, junto a un esqueleto con un machete, una alusión, a la escena, en la que el personaje Kint, perece a manos del tiburón, en el primer film. Número 7. Dentro de la mansión de Lara Croft, del primer Tomb Raider, podremos encontrar, el arca de la alianza, tal cual como luce, en la primera película de Indiana Jones. Número 8. En el mapa, de parte, del primer Killing Floor, es posible hallar, en un poste, un cartel que dice, ¿Haz visto a este gato? Porque es asombroso. Esta es una recreación, de un meme, que era popular cuando el mapa fue creado. Número 9. A lo largo del mapa de Ghost Recon, Wildlands, se hallan escondidos, cuatro botones azules, con la inscripción, no me presiones. En la provincia de Malca, se halla uno de ellos, que si hacemos caso omiso a su advertencia, y, presionamos, de la estatua de la Santa Muerte que se encuentra cerca suyo, comenzará a salir fuego. En la provincia de Coani, en el Mar de Sal, se encuentra otro, que al interactuar con él, producirá una explosión, en las montañas. En la provincia de Pucará, a las orillas de una represa, podremos hallar uno, que al momento de presionar, hará aparecer, fuegos artificiales sobre ella. Por último, en la provincia de la Cruz, se ubica un botón, que al presionarlo, hará aparecer cuatro misiles, que se dirigirán a nuestra ubicación, y explotarán en confetti. Número 10. Al iniciar a jugar Death Stranding, se nos preguntará por nuestra fecha de nacimiento, esto debido, a que para ese día, el juego nos tiene guardado algo especial. Si en la fecha de nuestro cumpleaños jugamos al título, recibiremos mensajes de felicitaciones por parte de los diferentes personajes del juego, y aparecerá en la habitación del refugio, un pastel, que irá siendo comido, mientras más tiempo pasemos allí. Además, al salir del lugar, veremos un recuerdo de bebé, en el que Clifford Unger, interpretado por Max Mikkelsen, nos felicita por nuestro cumpleaños. Un día especial, para alguien especial. Puede que lo olvidaras, pero yo no. Feliz cumpleaños. Número 11. En una de las misiones secundarias de Cyberpunk 2077, deberemos recuperar una serie de taxis perdidos, de, de la main. Cada uno de ellos, cuenta con una inteligencia artificial, que se ha salido de control, haciéndolos actuar de forma errática. Uno de ellos, tiene la particularidad de que actúa como la antagonista de Portal, GLaDOS. Diciendo muchas de las frases de este personaje, incluso, con la misma voz del juego original. Al encontrarlo, nos pondrá a prueba. En realidad, nos tenderá una trampa, en la que matones intentarán acabar con nosotros. Tras vencerlos, finalmente se rendirá, y volverá con de la main. Número 12. El mapa multijugador, estruendo, de, Conker Life y Reload, esconde un mensaje secreto. A las afueras del punto de aparición de los ositos, se encuentra la frase, All your base are belong to us. Una referencia a la mala traducción, de la cinemática inicial del juego Zero Win, para Sega Genesis. Número 13. El juego para la NES, Dragon Spirit, The New Legend, esconde un truco secreto, solo presente en la versión japonesa del título. Si durante la cinemática del final bueno, presionamos 20 veces el botón Select, se le levantará la falda, a Iris, la chica que se encuentra sobre el dragón. Aunque fue removido de otras ediciones, los gráficos de esta cinemática, siguen en los archivos de todas las versiones. Número 14. En Watch Dogs, exparcidos por varias partes del mapa, se encuentran muñecos de los Rabbids, personajes de Rayman, otro juego de la compañía, creadora de Watch Dogs, Ubisoft. Al acercarnos a ellos, será posible hackearlos, lo que producirá que comiencen a hablar y moverse. Número 15. Entre las diferencias de la versión para Nintendo 64, de Resident Evil 2, y las lanzadas para otros dispositivos, se halla la particularidad, de contar con tres trajes desbloqueables, únicos de esta edición. Leon, posee un traje de motoquero, que tiene la singular característica, de cambiar la manera en la que apunta. Además, cuenta con un traje de policía, con el escudo de los Stars. Claire por su parte, puede vestir un conjunto violeta, con el logo de Angel Studios, los encargados de realizar este port, en su espalda. Número 16. En el segundo nivel del juego de Aladdin, para la Sega Genesis, es posible encontrar entre dos palmeras, un poste con unos pantalones, un sombrero con las orejas de Mickey Mouse, y una alfombra tendiéndose. Si logramos alinear a Aladdin, de tal manera que parezca que estamos usando el sombrero, seremos premiados, con una vida extra. Número 17. Escondido dentro de los archivos, dummy1.dat, dummy2.dat, y dummy3.dat, de la versión 1.0, de Siphon Filter, se halla una cinemática del juego Vapsi 3D. Otro título, creado por Eidetic, el estudio desarrollador. Número 18. En el año 1982, la compañía Control Video Corporation, conocida en la actualidad, como AOL, lanzó un servicio de descarga de videojuegos por línea telefónica, llamado, GameLine, para la Atari 2600. Por 15 dólares al mes, los jugadores podían acceder a un catálogo de más de 70 juegos, los cuales, eran descargados a través de un modem que se insertaba en la consola, y conectaba a la línea telefónica. Aparte del precio de la suscripción, se debían pagar unos iniciales 60 dólares por el dispositivo, sin contar que a la hora de descargar un juego, se tenía que abonar un dólar extra. El título sería jugable por un plazo de entre 5 a 10 días, y pasado ese tiempo, se debía pagar nuevamente por el título. Más allá de lo novedoso del sistema, tal vez por su gran precio, el servicio no duró mucho tiempo, cerrando en 1983. Número 19. New Super Mario Bros., para Nintendo DS, cuenta con varios niveles sin usar, siendo 5 de ellos, programados para el modo, Mario vs. Luigi. Dos de ellos, parecen haber sido mostrados en la E3, en la que el título fue presentado. Número 20. En el nivel del cementerio del primer Bayonetta, podremos encontrar una lápida que dice, Joe, Red Hot, en referencia al protagonista de Beautiful Joe, juego diseñado, por el mismo creador de Bayonetta, Hideki Kamiya. Número 21. Aunque el juego arcade, Sega Sonic the Hedgehog, de 1993, nunca fue lanzado fuera de Japón, dentro de sus archivos, se encontraron una serie de gráficos de Eggman, con el diseño de la serie animada, Las Aventuras de Sonic el Erizo, del mismo año. Lo que sugiere, que hubo intenciones de adaptar el juego para el público de Occidente. Número 22. En Duke Nuke en 3D, es posible encontrar, escondido a poco de comenzar el nivel, El Corredor de la Muerte, tras activar un botón en un altar, a Dungai. Al verlo, Duke dirá lo siguiente. Hmm, eso es un marido de espacios espacial. Número 23. El juego de LucasArts, Zombie Seed My Neighborhood, cuenta con una forma de mostrar sus créditos bastante ingeniosa. Ya que para esto, hicieron un nivel extra, dentro de las oficinas de la compañía. Allí, podremos toparnos, con los programadores y artistas, que trabajaron en el título, así como también, con enemigos, tanto del juego normal, como algunos extras. La cabeza de uno de los jefes de LucasArts, y los extraterrestres del título, Day of the Tentacle. Número 24. Dentro de la carpeta Tracks, del CD, de la versión de PC, de Test Drive Off-Road 3, se halla una serie de archivos zip, que contienen imágenes, que no fueron usadas dentro del juego. Una de ellas, presenta la textura de un auto del juego, con la inscripción, Chris estuvo aquí, 23 de mayo del 97. Probablemente, esta se trató de una broma del productor ejecutivo del título, Chris Downer. Número 25. En el año 2016, se descubrió en el modo de un jugador, de GTA V, la existencia de un curioso truco, hasta ese entonces, no documentado. En caso de marcar con nuestro teléfono celular, el número que aparece en pantalla, llamaremos a una persona, bajo el nombre de, Móviles Negros. Luego de eso, una explosión ocurrirá sobre nuestra cabeza, y, tanto el celular del personaje que estamos controlando, como el de los otros dos protagonistas, pasarán a ser de color negro. Junto a las líneas de código que hacen referencia a este truco, se encontró una misión llamada, Ojasau, la cual, no forma parte del juego. Algunos usuarios, han propuesto que el truco, podría tener algo que ver con los ovnis del título, pero a día de hoy, no se ha descubierto nada relevante. De esta manera, llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a los miembros que dan en el canal, y a los Patreons. Asimismo, debo dar las gracias a Mr. High Quality, el compositor del tema final. Su canal, lo podrán encontrar en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en una semana con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!